Como pueden ver esta nueva raqueta que nos llegó, la raqueta eléctrica para matar zancudos, mosquitas, cucarrones. Esta es la nueva versión, ¿por qué? Porque viene con bombillo, con linterna para traer los zancudos y matarlos, ¿sí? ¿Cómo funciona ella? Tan solo encenderla viene con batería recargable interna, tan solo jalamos aquí, conectamos al toma, cerramos aquí y listo, no tiene ningún inconveniente. Hundimos este botón para iniciar el dispositivo de carga, tan solo lo hundimos aquí y esto es lo que le va a suceder a los zancudos. Ideal para llegar a camping, fincas, incluso para tener en la casa cuando tengamos un asado, preparar los alimentos y no tener que hacer reguero de baibón, fli o cosas por el estilo. Insecticidas, ¿sí? Tan solo apagamos aquí y listo. Cómprenos, somos empresas reconocidas, entreguen su empaque original, confíen en nosotros como muchas personas lo han hecho. Gracias.